Un hombre fue asesinado apuñaladas por personas desconocidas que ingresaron al rancho en el que laboraba. Personal del Servicio Médico Forense se trasladó al interior de un rancho que se localiza por la comunidad de Tepames, municipio de Colima. En ese lugar, recabaron evidencias y recogieron el cadáver de un hombre de aproximadamente 58 años, que presentó heridas por arma blanca en diversas partes del cuerpo. El suceso fue reportado por otros trabajadores del lugar, quienes al llegar a su jornada encontraron a su compañero muerto, por lo que dieron aviso a la policía. ¡Gracias!